El incremento de sanciones por mal parqueo de vehículos en las calles. Según las autoridades de movilidad, las multas aumentaron más de un 80% frente al año pasado. Y Rosy Lemus le puso el ojo al tema y nos cuenta qué está pasando. Hola, buenos días. El aumento del parque automotor, elevados precios en los parqueaderos o simplemente falta de cultura ciudadana son las principales razones para que suceda esto. Calles y andenes invadidas de vehículos. En este caso, por ejemplo, todos estos carros están mal parqueados. Ya sea por falta de espacio, cultura ciudadana o frases como no me demoro, los vehículos mal parqueados se tomaron las calles y andenes de Cali. Cada vez son más espacios públicos invadidos por carros y motos, lo que se ha convertido en una de las principales causas de trancones y hasta accidentes en la ciudad. Demasiado carro. Y los que están en sus casas y tienen carro, pues no pueden parquear porque hay problemas, que ya está el carro puesto en el, encima del, o sea, afuera del garaje de ellos. Según la Secretaría de Movilidad de Cali, en lo corrido de este año han impuesto 2.590 multas y 1.388 vehículos han sido inmovilizados por estar estacionados en sitios prohibidos. Un 84% por motociclistas, que son los mayores infractores desafortunadamente y los que más siniestralidad nos están generando. ¿Pero por qué los conductores estarían estacionando sus vehículos en espacios no permitidos? Esos parqueaderos están muy costosos y la gente a veces viene nada más, de entrada por salida nada más. Muchos prefieren pagarle a personas en la calle para que cuide su vehículo a pesar de los riesgos. Nos vemos obligados y abocados a utilizar estos parqueaderos, pagar a los señores que están aquí 1.000 pesos, 700, 800 para que nos guarden la moto. Ante el incremento de las sanciones por el mal parqueo, las autoridades de movilidad reforzaron las medidas y operativos focalizados en zonas donde más se presenta la infracción. Estamos revisando la posibilidad de realizar o de implantar zonas de fotomonitoreo. Vamos también a realizar patrullajes a través y en toda la ciudad y también estamos considerando la posibilidad de los cepos. Según el Código Nacional de Tránsito, quien estacione un vehículo en sitio prohibido se expone a una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes que corresponden a 420.000 pesos y podría estar sujeto a la inmovilización del vehículo. Y es que el estacionamiento en lugares prohibidos se presenta principalmente en las zonas comerciales del centro de la ciudad y también en barrios como La Flora, Gran Limonar, San Antonio, Ciudad Jardín y Este, que es el barrio Imbanaco, donde están ubicados la mayor cantidad de centros médicos. Información desde Cali, Rosy Lemos, Noticias Caracol.